comentar a la gente que está aquí congregada para que sepan cómo fue los hechos, es decir la gente que está llegando no sabe cómo estuvo, entonces no sé tú si de vivo a vos quieras decirles cómo estuvo. Sí, pues miren las cosas como pasan, lo agarraron pues como los demás que andan tomando a veces, pero pues eso no tiene nada que ver, que los agarren y los golpeen, la cosa es que lo agarraron, lo golpearon y aquí están las consecuencias, pues no, para qué lo agarran y lo golpean si está tomado. Eso ya es otro asunto más grave y por eso es lo que está esta manifestación, para que nos apoyen pues a que al rato no sea otro de nuestros familiares o otras personas pues, pero si nos quieren acompañar más al rato va a haber otra marcha para que pues detengamos estas cosas que están pasando, si no siguen, siguen y siguen con lo mismo.